¡Suscríbete al canal! Puedes tamear bichos, en plan Pokémon, y montarte en ellos como si fuesen monturas, ¿vale? Y los utilizas pues para avanzar, matar a otros bichos, no sé, y progresar en el juego. No entiendo más, ¿vale? Cuando ves el trailer del juego no te queda claro nada. Yo te juro, no entiendo nada. Pero a ver si jugándolo, ¿vale? Entendemos algo. Y si os gusta, como siempre, lo tendréis en el enlace de la descripción, ¿vale? Por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimiento o lo queréis comprar. Está en Early Access, ¿vale? Unirse. Xbox, PS4, Xbox. Voy a bajar un poco el sonido porque creo que está un poco alto. Vale. Calidad, está a tope todo. Display, no sé cuánto, pim pam, jugar. Desgraciadamente está en inglés, no tiene español, por lo cual entender ciertas cosas va a ser más complicado todavía. Patch Quest finalmente llega a Steam. Esta versión, no sé cuánto, contiene seis de las doce zonas planificadas. Vale, añadir estas zonas es el foco de nuestros objetivos a futuro. Continuo. New game. Random hombre o random mujer. No, tienes demasiada cara de feliz. No me gusta la gente muy feliz. No. No sonrías. Tío. A ver si sale algo decente, coño. No. Mira, el siguiente me lo quedo. Ahí está. Y sonriendo. Me cago en tu puta madre. Vale. Saltar la intro. Off. Modo de exploración. Off. Vale. A ver si entendemos de qué va esto. Yo os digo, lo único que entiendo es que es un roguelike. Hace mucho tiempo, la naturaleza, no sé cuánto, no sé cuánto, todos juntos. Pero un día... Una calamidad, hasta todo, no sé cuánto. Ah, y separó el mundo, ¿no? Lo separó en miles de parches. Por eso se llama Patch Quest. La hermandad de los exploradores debe unirlos de nuevo, ¿no? Bueno, aquí están unidos. Este soy yo. Vale, tengo como una escopeta. Hola, recluta. Es tu primer día en el trabajo. Soy Pac. Hola, Pac. Vale. Mi radar, no sé cuánto, al este. Vale. Campamento base. Tengo una escopeta, ¿eh? Ah, mira. Apunto aquí. Te reviento. Bueno, explícame qué tengo que hacer. Vale. Hemos encontrado un monstruo. Hora de tamearlo. Tiro el lazo con la B. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? Ah, tengo que hacer un círculo alrededor. ¿Cómo? Está muy alto, está muy alto, perdón. La música está súper alta. Ok, lo has hecho. Puedes cabalgarlo. Muévete. Un río de musgo, ¿no? De musgo no, de lodo. Usa la habilidad de tu montura. Mejora desbloqueada. ¿Qué me he echado? Eh, he volado. Eh, mierda. ¿Qué hago? ¡Oh, my gosh! Está lleno de monstruos. Usa tu Nutri Blaster. Mejora desbloqueada. Vale. ¡Qué guapo! Cuando... ¡Ah! Disparas un montón. Y cuando se carga la barra, disparas una ráfaga entera. ¿Cómo? ¿Qué haces? Ah, pulsas los dos sticks y sueltas la montura. Esto es una tierra fértil. Lugar para poner el campamento base, ¿no? Esta es tu cabina personal, no sé qué. Ahora que hemos asentado la isla, hay que darle un nombre. Patchlantis. Me gusta. ¡Awesome! Me encanta. Mapa de Patchlantis. Este es nuestro mapa, ¿no? Está bloqueado por tres lados. Solo podemos ir al oeste. Hay que abrir los caminos desbloqueados. Quizás se abran por el otro lado. Hay que ir a las marcas, ¿no? O sea, hacia arriba no puedo ir. Open the map, aquí. Desbloquea los otros tres campamentos. Embárcate en tu primera misión. Desenreda los misterios de la isla. La jungla. ¡Qué guapo! Supongo que es procedural esto. ¿Qué es esto? Estos altares no estaban aquí antes. Todo va cambiando, ¿no? Toxic Booster. Te buffa con el poder de veneno. Disparos de veneno. Disparos de tipo Ichi. Y disparos de tipo Dixi. Esto es para... Me imagino que para aturdir, ¿no? Venga, veneno. Ahí se rompe. Bueno, puedo damiar a este, ¿eh? Espera, hay que matar primero. Las ranas estas molestas, supongo. Bueno. Que quiero... Quiero tamear a... Alguno. No, y si me pecan estoy jodido, tío. Vete a la mierda. Vale. ¿Puedo tamiar a este? Escucha, pero... Es que no es fácil. No puedo dar vueltas alrededor. No me deja. Oye, hijo de tu puta madre. Ven aquí, anda. Ven aquí. Ahora. Ahora, ahí está. Level 1. Desbloqueado el Shroom Block. Habilidad de defensa... Eh, bueno. ¿Qué es esto? ¿Dónde veo...? ¿Dónde veo...? Angry. Hay muchas plantas muy cool en el bosque. Pero ninguna puedes encontrar en la base de datos. Hay que descubrirlas, ¿no? Hay que capturar una inmediatamente. Toma este gadget. ¿Cómo? Tulam. Esto no puedo, eh. No puedo. ¡Quita! ¿Cómo? O sea... ¿Cuándo debo utilizar el poder? ¿Estas son plantas? No. Es veneno. Es malo, eh. El poder de este tío. Critical. ¿Pero por qué se pega todo el cochino este? ¿Cada cuánto puedo usar ese poder? Es que eso no me queda muy claro, eh. Cada cuánto puedo usarlo. ¡Vuelta! ¡Ah! Vale, se recarga. Se recarga. ¿Puedo pasar? No me gusta el cerdo este. Quita, anda. La polilla sí me gustó, eh. Hypnof desbloqueado. Vale, va volando por el aire. ¿Qué me pasa? Que estoy como lleno de mierda. Sticky. Stick to stuff. Me pego a las cosas. Slime booster. Slime booster. Slime booster. ¡Ahí va, que hay más! ¡Ahí va, que hay más! Intento capturar ese. Joder. Es imposible, creo, eh. De hecho, voy a morir. Lo pillé. ¡Ay, que... ¡Lul! Lo pillé. Torrentois. Creo que refleja los proyectiles con esto, eh. Ah, mira. Tiene muy poquito tiempo. Es como una escopeta. Esta arma. Estoy muy tocado de vida, eh. ¡Quita! Pero, ¿por qué tengo el stitchy este que se pega todo? ¿Me dais vida, por favor? Eh, melones. Y se van acabando, eh. ¡Qué guapo! Tupin, no sé qué. Se ha cargado de nuevo. Carga después de las batallas. Recuerda capturar plantas que es... Vale. Mortar melones. Vale. Nuevo. Tío, cinco de vida, eh. Me voy a morir. A ver. Burst. ¿Y esto? Energía. Energía. ¡Explosivo! A ver. Coño, lo que corre, ¿no? Este era como muy fuerte. No me gusta el explosivo. ¡Corre! Está gracioso, eh, del juego, eh. The ground shakes. Esto es un boss. Cuidado. Un, qué guapo el ataque. ¡Level 2! Ahora puedo tirar un geyser. Ha ganado una habilidad ataque. Dice, cuando tu monstruo golpea a un enemigo, con su habilidad, gana estamina. Vale. Mierda. Mucho perfecto ahí, eh. Coño. Es que hay más, bichos. Quitó muy poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que están como... Ah, están como unificados, ¿no? Toma esto, labrón. Ah, no le di. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿puedo ver el mapa? Qué chulo, eh. Aquí no puedo ir a la izquierda, ¿por qué? La palma de la mano acabo de cogerla porque no puedo abrir. Ah, se me ha quitado lo de sticky ese. Qué bien. Me está tocando los cojones el sticky ese. No sé por qué tenía lo del sticky ese raro, tío. A tu casa, asqueroso. Toma. Plátanos. Homing. Boost the power of the itchy type. Vale. ¿Qué es el itchy type? Esto es el Spoonbender, ¿eh? Esto es el Spoonbender del Isaac. Toma. Crítico, además. Está guapo, ¿eh? El Spoonbender está guapo. ¿Puedo hacer carga? Marcadita. Vaya conviada he hecho ahí de habilidades, ¿eh? Buah, me encanta este. El plátano. Me encanta el plátano, tío. Aquí hay un boss, creo, ¿eh? Toma, te lo devuelvo. Tienes murfeando, ¿eh? Toma. Va, se supone que por aquí hay como un... Un boss. Rapid fire. Vale, no es un boss. Es un elemento de guanteleter estos, de oleadas. Gua, perfecto, ¿no? Hostias. Estoy jugando perfect, ¿eh? Estoy jugando perfect, chaval. ¡Coño! Liada, 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 vale. Hostias. Me ha devuelto el ataque ahí súper vasto, tío. Toma, imbécil. Ahí he picado el ojito, perdón. No sé qué es esa planta. Tío, pero ¿no puedo mejorar mi daño de alguna forma? Mi daño es muy cutre. ¡Hay un bioma nuevo! Se me ha acabado el arma. Voy a ponerme esta. Podría cambiar el cocodrilo, ¿no? A ver qué tal. ¿Y esto? Cleanse. Se me está acabando la... Espera, voy a intentar también el cocodrilo. Uf, va a ser muy complicado también el cocodrilo, ¿no? Nada, muy difícil. Sí. Uf, buenísimo. Con Busdile. Explosivo, recargo. Esto de Cleanse no sé muy bien qué es, eh. Esto no es nada. ¿Esto qué es? Ah, tú te empujas hacia abajo, ¿no? Ah, explosivos y esto es homing. Lo recargamos, me gusta. ¿Y esto no sé qué es? Ah, vale. Como escopeta. Bueno, no escopeta exactamente. Solo que disparas varios, me gusta. Está fuerte este, ¿eh? Marcadita. Todas tus habilidades de montura incrementan su daño. Me cojo esta planta que no sé qué hace. Se me ha conectado el mando, perdón. Revive. Ahora. Es que las plantas que tengo, ¿qué hacen, tío? ¿Hacen algo? Quiero decir. Patchpins. ¿Sabes qué hacen? Ferocidad 1. Blasting 1. Stunning 4. Hay unas cuantas, ¿eh? No muchas, pero... Perks. Escojo un perk. Ah, pero no tengo. No tengo puntos. Strong. ¡Ahí va! Me ha reventado, coño. ¡Ahí va! Tío, ¿por qué estoy tan alesquio al apayar. Ahora estoy más centrado, perdón. Pegó bien, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es esto? Vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Lo que juego, chaval. Lo que juego, chaval. Lo que juego, chaval. Vamos. ¡Hostias! Hostia, el armadillo ese me está pegando una paliza. ¡Coño! ¡Colega, qué grande! ¡Ferosidad! Mis habilidades de monture hacen más daño. Nice. ¡Shotgun! ¡Ay! Voy a morir en breve, ¿eh? ¿Level 3? ¿Está rápido? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Los cocodrilos estos son jodidos, ¿eh? Realmente. Más energía. Nice. ¿Esto qué es? Ahí va. Vale. ¡Coño! ¿Cómo esquivo eso, tío? ¿Dónde estoy? ¡Coño! ¡Ah! Había que llegar... ¡No! ¡Hay que ir hacia abajo! Espérate, que hay que desbloquear eso de abajo, tío. ¡Ah! ¡Gerier! ¡Apera! ¡Vuelven a salir los enemigos, tío! ¡Se me cae la montura, se me cae la montura, se me cae la montura, se me cae la montura! Vale, he ganado 3 de energía. Me he muerto, ¿eh? Me he muerto, ¿eh? Me he muerto, eh. ¡Fitted! Tenía que ir hacia el signo de interrogación. Me he puesto a explorar todo el mapa. ¿Esto qué hace, tío? Rango de explorador. ¡Pum! ¡Pum! ¡Esto es un perk! Dice... ¿Cómo me das? ¿Esto es un plan? Golpea, me lee un arma, una planta para ganar su munición o algo así. Puedes ganar el ataque de tu montura en 50% del poder del bono humano. Después de recibir daño, liberas una onda de choque que limpia las balas de los enemigos. Esto me gusta, ¿eh? Después de recibir daño, interrumpe y stunea a los enemigos hostiles. Vale. Esto es para tambear más rápido, creo. Dice, si un daño fuese a matarte, te desmonta. Este me gusta. Full defensa, ¿sabes? Por un breve momento, después de recibir daño, ralentizas el tiempo y mejora tus estadísticas. Esto es muy bueno. Recibes menos daño caminando por terreno peligroso. Shuffling patches. Ahora vuelve... Ah, claro. Ahora baraja todo lo que es el escenario, ¿no? Mira mis plantitas. Claro, ahora puedo empezar... Mover... Ah, no. Decía, bueno, igual puedo empezar con estas balas, pero no. Tengo que terminar de explorarlo todo, ¿no? Ah, está curioso. Juego curioso, chicos. ¿Os ha gustado? Eso, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Patch Quest. En la descripción aquí del vídeo, por si queréis seguirlo, comprarlo, lo que queráis. Me muero. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Gracias por ver el video.